Bajamos ahora a un escalón y hablamos del torneo federal A porque los mendocinos el viernes por la noche obtuvieron muy buenos resultados. El caso de Maipú que arrancó la noche con esto, un transformador afuera de la cancha que impedía que el juego arrancase de manera puntual, se retrasó una hora y quince minutos aproximadamente, encendían las luces, se volvían a apagar, después terminó Demsa solucionando el problema rápidamente y aquí el partido que lo iba a tener al Deportivo Maipú en los primeros minutos con chances de llegar al gol. Esta es la corrida de Elies y el penal que le va a otorgar al Deportivo Maipú, Jesús Vera, la definición de Zurda, discusión y el único gol de la victoria del equipo cruzado que después iba a sufrir durante todo el partido porque iba a llegar. Primero la expulsión para el equipo sanjuanino, bien expulsado, manotazo arriba contra el jugador de Maipú, se iba Díaz con tarjeta roja, después también expulsaban otro jugador más para el equipo sanjuanino, sin embargo con dos jugadores menos, el verde de la vecina provincia fue a buscarlo todo el tiempo y algunos hinchas de Maipú se quedaron disconformes porque ganando 1 a 0 con dos jugadores menos, lamentablemente Maipú no pudo sacar ventaja sobre el final, algunas quejas y por supuesto Maipú ganó, sumó y eso es lo más importante, se suma también a la victoria, gran victoria de Huracán Las Heras de Visitante, también el viernes por la noche frente a San Lorenzo de Alén de Catamarca, ganó 2 a 0 al equipo del Cachorro, buen fin de semana para los mendocinos en el Federal. ¡Gracias!